FEDRE FEDRE Lento remate En medio prácticamente Se pasa el arqueo El remate rasalto a Belialtura Con el partido Belgrano 2 Atletico de Belialtura 1 Es una compra Un aperto del chico Y el partido por tu lado le pega muy bien siempre Ahora se pone Belialtura Se pone bien de la zona